Esto es Kaiser Punchline Freestyle Real Con la base de espejismo Por eso aquí yo llego Como te prendo fuego Como te toco el punto ciego Como las rimas las entrego Por eso yo te fornico Las rimas te las triplico Te duplico Yo me identifico Con el hijo que te hace a Nico Por eso es que rapeando Me interpreto Cuando la palabra siempre saco Yo todo el boceto He tomado tus palabras Y la he quebrado en el gueto He tonificado los versos He llegado al pezoneto Y por completo Tengo rimas que te caben Kaiser es como atentado De Osama Bin Laden Por eso es que vengo Rapeando con las rimas mágicas Porque voy sacando Las palabras son satánicas Como explosión volcánica Mi mente es la erupción Cuidado que te provoco Hasta una indigestión Cuando tú vienes conmigo Cae en tentación Porque mi garganta Escupe alta definición Yo vengo a clavar la rima En la instrumental Porque yo aquí rapeo Como la rima es anormal Soy la actividad paranormal El criminal infernal Yo vengo rapeando Como Pablo Escobar Si es que voy a entrar Porque entro al toque Tú eres un mediocre De mentalidad pocre Te tiño como el ocre Tú eres un polipoker Yo juego como el poker No puedes contra mí Yo soy como Chaolin Soccer Sacando raque la palabra Que te duela Yo soy el que derribó A las torres gemelas Por eso es que rapeo Con la rima más elástica A Kaiser improvisa Son palabras muy fantásticas Por eso es que rapeando Te saco de lógica Esto ya te dolerá Yo aquí yo soy el cólera No puedes contra mí Yo ya vengo como los undercats Te voy a pegar un uppercat Con las garras de Wolverine Es que yo tengo tanto flow Ingreso Por eso es que derrumbo al mundo Con todo mi exceso Me expreso Con palabras que te llenan Kaiser es el puto lobo En la luna llena Aprendan de freestyle